La Palabra del Señor Para exigir que se ofrecieran los sacrificios Se presentaron muchos israelitas Pero Matatías y sus hijos se agruparon aparte Entonces los enviados del rey fueron a decirle Tú eres un jefe ilustre y gozas de autoridad En esta ciudad respaldando por hijos y hermanos Ser el primero en acercarse a ejecutar la orden del rey Como lo han hecho todas las naciones Y también los hombres de Judá Y los que han quedado en Jerusalén Bueno, así entonces le están llamando aquí a Matatías Ahí, bueno, yo tú eres uno de los jefes De la gana la ejemplos Eso que el rey está pidiendo Es decir, ir contra la ley de Moisés Contra la ley de Dios Pero Yei Kua Haisha, esta lectura continúa Evidentemente que Matatías no lo hace Y así también todo el pueblo Es decir, lo que le siguen Firmes en la fe Porque hoy en día con tanta facilidad Y entonces nos doblegamos a nuevas ideologías Nos doblegamos a dinero que viene, no sé Se dan cuenta queridos hermanos Entonces esta palabra de Dios de hoy viene Como anillo al dedo Yei Kua Haisha El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén